Diferentes noticias negativas salpican al mundo cripto, en este caso involucrando al exchange KuCoin, que el día de ayer fue acusado de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Aparte del lavado de dinero, ofrecer productos financieros a estadounidenses. Algo que tienes que estar legalizado, tienes que estar regulado para poder hacerlo. Buenos días a todos en este miércoles 27 de marzo. Vamos a ver hoy las noticias más importantes de Bitcoin y qué es lo que ha ocurrido, aparte de un poquito de análisis técnico. Aunque también os voy a ser sincero totalmente desde antes de empezar el vídeo, que bueno, mucho análisis técnico no tenemos que hacer. Ha estado las últimas 24 horas en el mismo sitio y el análisis de ayer no cambia. Entonces, si lo que queréis ver es el análisis técnico, pasaros al vídeo de ayer y vamos a ver, ahora sí que sí, las noticias importantes que tenemos hoy y cómo están afectando al precio. La noticia que más resuena en todos los medios es que el intercambio de criptonedas KuCoin violó las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Acusado el martes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos. Con ello, las cabecillas de KuCoin se enfrentarían ahora ya a cargos legales en Estados Unidos. Esto es una noticia negativa para el mercado. Habrá que ver cómo acaba evolucionando los próximos días. Porque recordad, si lo único que hay son noticias negativas, noticias negativas, noticias negativas, sabemos por dónde van los tiros en el precio. Suele psicológicamente ser justo lo contrario. Por ahora es solo una, diminuta, podría haber sido simplemente casualidad, pero eso es lo que tendremos que ver. Ahora, la noticia aquí ya la tenemos. Es otro exchange que se enfrenta a problemas reguladores. Ahora, ¿cuál ha sido el desenlace de todo eso? Lo vemos por pantalla, señores. KuCoin en estos momentos habría perdido en la red de ERC20 unas reservas de 260 millones de dólares en dólares. Aparte de eso, por alguna razón del mundo, habría visto un incremento de 250 bitcoins. Algo que, bueno, pues no cuadraría con lo que está pasando, pero es lo que tenemos. Y aparte de todo eso, hablando de Ethereum, se habría visto una caída de 20.000 Ethereum. Para que lo pongáis en comparación, la caída tan estrepitosa que tuvo en el momento que empezaron a salir las noticias. La gente empezó a retirar por pánico ante esta noticia por si ocurría algo más grave. Se ha habido rumores, yo no tengo dinero en KuCoin y no he podido verificarlo, de que estuvo caída la red de ERC20 para poder retirar durante un par de horas. Quiere decir, la red de Ethereum fue la que no funcionaba, mientras que el resto de redes sí estarían totalmente operativas. En estos momentos llegaron a perder incluso hasta 100 millones en tres horas y como hemos visto en el post justo anterior, un total, en estos momentos ya contándolos al próximo día, porque fue el día de ayer, de 250 millones de dólares. Y como no, con estas noticias, obviamente la moneda nativa de KuCoin estaría teniendo sus caídas masivas. En estos momentos enfrentándose ya a una caída de un 21%. En las últimas, bueno, ahí lo vemos, 24 horas exactas. Para cualquier usuario de KuCoin, ya tendrá que valorar si le sale rentable moverse a otro exchange o no moverse a otro exchange. Yo aquí no voy a meter la cabeza donde no me llaman. Lo que estamos viendo es que, obviamente, las reservas parece ser que están. La gente está pudiendo retirar el dinero, simplemente que algunas estarían tardando más de lo normal porque, bueno, hay miles de millones de dólares que se estarían retirando al exchange. A ver, no miles de millones, pero nos entendemos por donde van los tiros. En estos momentos, a Bitcoin no le habría afectado en absoluto toda esta noticia. En estos momentos lleva ya un día lateralizado entre la zona de los 70.000 dólares, como una zona importante. A nivel de análisis técnico, como hemos visto, no os puedo comentar nada más que no os comenté ayer, pero os voy a enseñar unos cuantos indicadores que son bastante interesantes, sobre todo con lo que estaría pasando un poquito a nivel fundamental con Bitcoin. A nivel un poquito más de largo plazo, cómo estarían funcionando las carteras. En estos momentos vemos que todo el movimiento que estamos viendo en spot lo tenemos totalmente normal. No hay ningún problema. Y con esto vamos a pasar con los indicadores que los tenemos por aquí. No os preocupéis. Ahora los enseño, pero recordad que si os está gustando el vídeo me dejáis un pedazo de like, os suscribáis, activéis la campanita para no perderos nada y ayer os decía que íbamos a hacer directo el jueves. Así va a ser. Va a ser directo a las 7 horario español de la tarde. Así que para no perderoslo, apuntaros en la agenda y vamos a tener alguna sorpresita. Espero que os guste y nos vemos obviamente mañana. Dependiendo de la información o lo que haya ocurrido en el mercado, haremos vídeo justo a la hora que lo subimos siempre o ya esperaremos directamente a solamente hacer directo el día de mañana. En nada, estaremos a 15 días del halving de Bitcoin. Y con ello tenemos que ver a nivel fundamental qué es lo que está ocurriendo. Porque llega un hito histórico para Bitcoin. Por pantalla estamos viendo la liquidez de Bitcoin en los exchanges. Quiere decir, cuántos Bitcoins podemos encontrarnos en los exchanges, cuánto Bitcoin es lo que se puede llegar a comprar si todo el mundo comprase todos los Bitcoins que están disponibles. A nuestra sorpresa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Desde los anteriores halvings que hemos tenido, esto ha ido reduciéndose poco a poco, incluso en el bear market del año pasado. ¿Pero qué es lo que estamos viendo? En esta última subida, las compras habrían sido totalmente atroces. Estamos viendo como la liquidez dentro de los exchanges se habría reducido drásticamente. Es más, en estos últimos meses que hemos tenido desde subidas, desde los 25 hasta los 70 máximos, hemos tenido más descenso de Bitcoins en los exchanges que prácticamente en todo el movimiento del bullrun anterior, salvo en el último cisne negro que tuvimos, que sí que fue un buen movimiento. Pero mirad cómo durante todo el bullrun anterior, bueno, sí, iba descendiendo, pero no era para tanto. Aquí es cuando habría sido ya un golpe duro sobre la mesa. Y es que si volvemos a coger el mismo indicador que nos mostraría, bueno, cuántos Bitcoins queda, que lo tenemos aquí como en este moradito, y al lado le ponemos las carteras que se usan para acumular con una media de 30 días para ver cuánto están comprando en estos últimos momentos, vemos algo bastante interesante. Es el momento histórico del último halving, porque aún no habríamos cambiado de halving, seguimos en el que estábamos en el 2019, en el que más Bitcoins, número uno, se habría comprado de los exchanges, y número dos, las carteras que se dedican a acumular Bitcoins habrían aumentado sus posiciones en mayor tamaño. Esto que veis en rosa es la demanda que estarían teniendo las carteras que se encargan de acumular, viendo unos niveles que, bueno, en este último halving, como se diría, sin precedentes. Vemos que los momentos en los que más se habría acumulado serían cuando estábamos cerca de los primeros máximos y cuando ya tuvimos la caída por luna. La gente aprovechaba para comprar y no tiene absolutamente nada que ver con el momento en el que nos encontramos ahora, que, bueno, vemos la distancia astronómica que estamos teniendo entre unos y otros. Que si lo ponemos al lado del indicador que traíamos el día de ayer, pues vamos viendo un poco cómo van los tiros. Esta última subida ha sido una de las subidas más compradas de los últimos años. Sobre todo, acumulando desde el spot. Como hemos hablado durante mucho tiempo, no se veía tanto spot comprando como se está viendo ahora. Este indicador nos muestra, mirarlo aquí, hasta junio del 2023. Estamos hablando de que no es un año, pero sí son nueve meses lo que nos está mostrando prácticamente. Y en ningún momento vemos unas compras tan grandes como las que estamos viendo por pantalla en estos momentos. Vale, ahora de cara al halving, todo esto es maravilloso, como estamos viendo. Tenemos que probablemente se genere un shock de oferta porque no va a haber suficiente oferta para la demanda que podría llegar y siguen y siguen la gente acumulando. Veamos otro indicador muy interesante el cual nos muestra la diferencia entre la demanda y la oferta de los nuevos inversores y de los inversores viejos. Esto lo que nos muestra es la diferencia, la discrepancia que estamos teniendo. Quiere decir, cuando lo vemos tan naranja, tan hacia arriba, quiere decir que los inversores viejos, los que se están uniendo nuevos al mercado, estarían comprando mucho más que los viejos. Lo cual, como ya sabéis, no suele ser una buena señal porque la gente que está aquí para largo plazo suele comprar en todo momento y sobre todo en momentos malos. Todas estas líneas naranjas suelen indicar que lo que se está metiendo son retails, son gente nueva al mercado que está viendo que el precio está subiendo mucho y quieren aprovechar la nueva subida. Vale, algo que tenemos que tener en cuenta con todo esto. Sí, es verdad que la tendencia es bajista durante los últimos años. ¿Qué quiere decir? Obviamente, cuanto más tiempo observemos, menos carteras nuevas va a haber porque todas van a pasar a ser carteras viejas. ¿Pero qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Este indicador habría concordado prácticamente siempre cuando tenemos esos máximos históricos de los que siempre se crea FOMO. Es el momento perfecto, podemos decirlo así, porque los máximos que hacíamos en 69.000 dólares, sí, atraían atención, pero como ya sabéis, yo creo que al menos más de uno lo habrán tenido, no había tanto FOMO, no había tanta locura como la que se observaba cuando subíamos directamente desde el halving totalmente locos hacia arriba. ¿Qué es lo que observamos? Cada vez que tenemos FOMO, este indicador sube hacia arriba y bastante, y de lo normal suele concordar con un pico del halving. Ahora, ¿qué es lo que estamos teniendo? Es la primera vez en los últimos años en los que se pone este tono anaranjado en los que habríamos subido por una zona importante antes de un halving. Ese dato es el más importante de todos estos, así que muy atentos a lo que pueda llegar a pasar, pero nos indica algo crucial para el precio. Número uno, aquí estamos teniendo inversores nuevos, nueva liquidez. No tiene por qué ser bueno, porque como ya hemos dicho, de normal lo suelen comprar en el mejor momento. Son atraídos por el FOMO de una subida totalmente vertical. Pero por el otro lado, vemos como aún tenemos espacio para bastantes subidas. Si se quedase totalmente aquí, los máximos, no tendría ningún tipo de sentido. Sí que es verdad que de normal tiende a tener una tendencia, digámoslo así, cada vez más baja. Cada vez vamos a tener menos nuevos inversores. Pero señores, ¿a vosotros no os os haría poco que a esto se quedase así? A lo mejor tenemos un retroceso, tenemos cualquier tipo de movimiento que pueda llegar a ocurrir. Pero desde luego, si así se quedase los máximos del próximo halving, me lo pensaría muchísimo. Con esto por último, veamos qué ha pasado con los ETFs de Bitcoin, en el cual el día de ayer teníamos un día positivo. No un día positivo por mucho, sigue siendo totalmente neutral a la comparación de los días que solemos tener durante los últimos meses. Y Grayskill habría vendido, pero no habría vendido tanto. Si es en uno de los días bajos, habríamos podido llegar a tener esa última subida del día anterior. Bueno, pues por estas últimas compras que se habrían observado. Veremos cómo acaba el día de hoy, pero parece ser que va a seguir con la misma tendencia que lleva los últimos días. Con todo esto, nos vemos en el directo de mañana. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!